Full Harmony Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando tu bravo Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo te estoy llamando Mirando tu bravo Mirando tu bravo Mi 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 Sí Más 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 Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estas buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' que tu eres brava Me gusta por que eres malvada No esta operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete todos ya saben que le metes Tu sabes no ando a garete Encima mio te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tu quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me esta llamando el dinero facil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo Fumo teo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo asi que toma el guaracheo Si yo me enrejo y ahora mismo te volteo Ma tu eres la unica que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey Ey Crema J Hay mas que suena pa que sepa Dímelo Francés Inde Hit Matando a los malechones Perreo A que lo bailen Francés Inde Hit Yo te lo veo Havana, ooh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, na 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 Oh, but my heart is in Havana There's something about his manners, Havana, oh na na He didn't walk up with a how you doin' When he came in He said there's a lot of girls I can do it But I can't wait I knew him forever in a minute And Papa says he got my low in him He got me feelin' like ooh I knew it when I met him I loved him when I loved him Got me feelin' like ooh And then I had to tell him I had to go Oh na 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 Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, na 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 Oh, but my heart is in Havana My heart is in Havana, Havana, oh na na Jeff, we just graduated fresh on campus Mmm Fresh out East Atlanta with no manners damn Fresh out East Atlanta Bump on her Bump on her Like a traffic jam Hey Always good to pay that girl like Uncle Sam Here you go, ayy Back it on me Back it on me Shardy cribbin' on me Got to eatin' on me On me She waitin' on me Shardy kickin' on me Got the bacon on me This is the store and the makein' on me Point blank, close range, not B If it cost a million, that's me Always get a mula, baby Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, na 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 Oh, but my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, oh na na Oh, na na Oh, na 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 Take me back, 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 back Oh, na na Oh, na 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 Take me back, 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 back Oh, na na Oh, na 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 Take me back, 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 back Oh, na na Oh, na 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 Take me back, back, back Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!